En el marco de la decimoprimer jornada de emprendimiento y proyección social del Instituto Universitario de La Paz Unipaz, estudiantes de diversos programas académicos exhibieron sus proyectos en el Centro Comercial San Silvestre en un evento que destaca la creatividad y el talento de la nueva generación de futuros profesionales. El juego consiste en que vamos dando paso a paso que nos van indicando de qué manera yo contribuyo, tanto en la parte personal, como en la parte social, como en la parte ambiental y estructural. Y se les deja un mensajito de reflexión que nos habla no solamente de que se habla de paz, sino de que la paz está sobre todo desde mí, cómo contribuyo yo en la parte interna, si yo estoy bien en la parte interna, eso es lo que yo le puedo dar a las demás. Entonces es para llamar a la reflexión de que nosotros no tenemos que esperar, digamos, esas acciones democráticas de que se sienten a negociar y a crear pactos de paz, sino que nosotros desde nuestro contexto, desde nuestro hogar, desde nuestra familia, incluso en el aula de clase, nosotros podemos contribuir a la paz. Se destaca la presentación de la revista Compaz y el periódico Identidad Ribereña, elaborados por los estudiantes de comunicación social, cuyos trabajos muestran la producción de textos de diferentes géneros periodísticos, revelando el compromiso de los futuros comunicadores con la realidad social y cultural de su entorno. La revista, esta edición es la edición número 14, la cual cuenta con 10 artículos académicos y 10 artículos científicos. Bueno, considero importante estos espacios porque, bueno, aquí es donde un estudiante de comunicación se puede formar, donde puede hacer prueba y error y poder conocer también, bueno, estos conocimientos previos que se han adquirido a las demás personas. Bueno, básicamente lo que se está haciendo el día de hoy es mostrando a todos los estudiantes y a toda la comunidad educativa nuestro periódico institucional, ya que muchas veces no se resalta esta importancia. ¿Qué es lo que hacemos por medio de este periódico? Mostrar historias de la región, del distrito, historias de arte, cultura, gastronomía y muchas cosas más de interés público para todos nuestros estudiantes. Por otro lado, los estudiantes de Ingeniería Agroindustrial sorprendieron a los asistentes con un modelo a escala de una planta eléctrica, diseñada para un emprendimiento sostenible. Este proyecto no solo evidencia la innovación en el área, sino que también propone soluciones energéticas viables para el desarrollo local. Nos enfocamos en realizar un plano para una microempresa, la cual se podría realizar desde nuestras casas, no a escala industrial, sino algo más pequeño. El evento también resaltó el esfuerzo de los estudiantes del Programa de Medicina Veterinaria y Zootécnia, quienes presentaron sus investigaciones en métodos de esqueletización y conservación de especies. La exposición de métodos de esqueletización y conservación, también la disección de encéfalos y las diferentes médulas espinales que se encuentran en las especies de interés o técnico. La decimoprimer jornada de emprendimiento y proyección social no solo celebra los logros académicos, sino que también fortalece el vínculo entre la sociedad y la universidad, promoviendo el desarrollo de iniciativas que beneficien a todos. ¡Gracias!